¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy el mago Edsel. Bienvenidos a esta sección de videos de magia, en el cual me gustaría introducirles estas notas, este trabajo de secretos preciados, el cual estuve escribiendo hace algún tiempo. El propósito de este video es poder mostrar los juegos de magia de una manera más explicativa, que sea más visual y sea de un mejor entendimiento. También me gustaría rápidamente introducir el contenido de estas notas. Vamos a hacer un capítulo 1 donde se explica qué es ser mago, porque muchas veces uno mismo se cuestiona qué es ser mago, qué hace un mago. Después hay una parte que es mi amante la magia. Simplemente es si uno hace las cosas con amor, tiene un mejor resultado, y cuando erramos es como que tenemos una mejor predisposición para seguir avanzando. Después hay una parte que es menos es magia, que esto tiene que ver nada más con que menos es más, para poder tener clarificado qué es lo que queremos para nuestro show, para nuestro espectáculo, en cuanto al arte que tanto nos gusta. Después tenemos en un capítulo 2 los juegos de magia, que va a ser el propósito de este video, resolver la performance y tanto la explicación de los juegos de magia, para que sean más explicativos y más visuales. En un capítulo 3 vamos a tener las ideas de gimmicks efectivos. Quiere decir que con juegos sencillos, simples, acá vamos no a la simpleza sino a la belleza de lo simple, cómo podemos lograr con juegos simples grandes resultados y efectos muy lindos. Después tenemos una sección de la magia como medio de comunicación, y al finalizar frases superadoras que nos alienten hoy en día a seguir para adelante en estos tiempos que uno está pasando. A veces las cosas pasan como para poder reinventarnos, poder hacer otro tipo de cosas y seguir viendo las oportunidades como artistas, porque creo que un mago siempre hace posible lo imposible. Espero que lo disfruten y nos vemos en la otra sección que ya arrancamos con los juegos de magia. Nos vemos. Gracias.